¡Ey! ¡Tú! ¡Siéntelo! Estas lindas melodías del recuerdo Para que lo bailes y lo goces ¡Tú! 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 ¡Te mariza! ¡Eso sí! Para olvidar tu querer chinito, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme el tormento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Yo no entiendo Cómo pude enamorarme de ti Ahora me desprecias Me niegues tu cariño No Y para nuestros hermanos de Chile Bolivia Y todo mi querido Perú Eso sí Y con estrella récord Ronald Vitor Para olvidar tu querer chinito, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme el tormento, quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte ¿Y qué dice Freddy Guamaní, esposa? La familia Guamaní, huacano ¡Hey! Festival Cureño En Julián Camperú Boovec Senspr'o T artist Growing En Julián Camperú Reimer Juan En Julián Camperú En Julián Camperú En Julián Camperú Te amo En Julián Camperú En Julián Camperú Quamp s Rob Virgin En Julián Camperú ¡Gracias!